Son ellos quienes hacen posibles los propósitos de un productor que pretende llegar a las 8 hectáreas de tabaco en la presente campaña de siembra de la hoja. En preparación las cuatro restantes para completar la totalidad, el porciento mayor de lo que aquí logren será empleado como capa para los tabacos que exportan desde el país. Inmersos en las atenciones a la planta, laboran desde bien temprano. Estamos pasando la araña al buey, pegamos sobre las 6 y media a los 7 menos 4 y estamos hasta las 11 menos 4 y eso es lo que se está haciendo ahora del tabaco chiquito que lleva la primera fase es la araña y después se lleva la porcador. Lo que estoy en este momento es sacándole la tierra a la matita que el buey va tapando. Estoy agradecida de estar aquí trabajando y a veces nos cuestionan mucho a las mujeres que trabajamos en el campo. La agricultura sin mujeres es como un jardín sin flor. Yo les voy a hablar desde un punto de vista que la agricultura es muy importante. Un país sin agricultura es nada. En los países de afuera todo es muy tecnológico, todo es muy bonito, pero las cosas no son iguales. Empecé arrancando poste, ahí arriba, en el hectáreo de arriba, hasta las 12 del mediodía, estoy trabajando a la mañana. Me incorporé a él por la mañana aquí y ya hoy me tocó trabajar aquí, en el hectáreo de aquí, con los compañeros míos aquí. Será hasta el 10 de enero que concluyan con la siembra, etapa en la que ya entrará en proceso de acopio las que plantaron desde el inicio de la campaña el pasado mes de octubre. Para ello producen en la propia finca todas las poturas que necesitan. Además, benefician en locales habilitados en los alrededores de las casas de cultivo. Cierra así un ciclo que logra el mayor y mejor productor de tabaco en Cienfogos. Guillermo Martínez López, Notisur.